Llegamos a nuestra clase 5. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a hablar de Neoliberalismo. Bueno, primero vamos a indicar que es una corriente económica que nace en la escuela de Chicago y es partidaria del libre mercado. ¿Quién trae este concepto como tal de neoliberalismo? Fridman, quien ganó el premio Nobel en 1976. Como nos podemos dar cuenta, es una teoría relativamente nueva. Nosotros como país fuimos, entre comillas, un conejillo de indias de cómo nace este neoliberalismo, el cual surge en la época del 80, cuando ya había una decadencia del sistema como tal. Entonces, entre las posibles alternativas para el surgimiento de la economía, llegamos a este neoliberalismo. Neoliberalismo. ¿Qué significa neoliberalismo? A ver, el neoliberalismo tiene varios conceptos en sí, pero en definitiva es dejar el Estado al margen, todo nuestro consumo o las empresas a los privados como tal y estamos hablando acá de un libre mercado. Es decir, nuestro concepto fiscal o nuestro gasto fiscal disminuye. Hay un control de la inflación. Involucra también minimizar el déficit presupuestario del gobierno. También se aplican tasas de interés reales. El tipo de cambio también está determinado por el mercado. Hay una apertura comercial. Es decir, estamos hablando acá de importaciones, de exportaciones que llegan multinacionales, en las cuales nosotros también podemos ser solamente productores de materias primas. Estas materias primas se van a otros países. Otros países generan estos productos que después nosotros también volvemos a comprar. Involucra una masiva inversión extranjera, la privatización también de las empresas del Estado y una desregularización para promover la competencia. ¿Qué surge con todo esto? Una disminución del tamaño del Estado, que anteriormente había sido al revés. Es decir, el tamaño del Estado era más bien amplio. Por ende, había una regulación y un control mayor. ¿Qué pasa con este neoliberalismo acá en nuestro país? El neoliberalismo involucra el aumento de riqueza en grupos de poder, al margen de toda la clase social y la clase obrera que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que la riqueza solamente está concentrada en ciertas familias. ¿Qué es lo que no debería ser? ¿Y qué genera esto? Un cierto descontento, una cierta desconformidad con lo que nosotros estamos haciendo y con este modelo. Que es lo que también nosotros tenemos que conocer para también entregar nuestra opinión y saber cómo surge este modelo. Cómo lo podemos mejorar. Cómo podemos arreglar esto. Cuáles son las políticas que debería o puede aplicar el Estado como tal. Y por eso también hablamos de este cambio de constitución, que es tan necesario. Porque la constitución de ahora está muy marcada por este aspecto del neoliberalismo que se despreocupa del aspecto social como tal. Y deja a las personas desamparadas solamente al alberrío del mercado como tal, que es lo que está generando todas estas consecuencias y efectos que estamos viendo ahora, que es un total descontento. Para finalizar y para concluir esta clase, me gustaría que tuviésemos más información. Que la gente conozca qué es el neoliberalismo. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo nace este neoliberalismo? ¿Cómo está reflejado en la constitución? Y creo que la base para que la gente opine y pueda cambiar este sistema es la información.